ya, ok entonces tenemos esas cuatro partes entonces vamos a partir con vista y proyección entonces bueno, leamos lo que sale ahí dice, los elementos básicos para producir una vista sintética entonces, vista sintética es una cámara como de un mundo tridimensional virtual una vista, mejor dicho, no digamos cámara todavía son los mismos que para una vista clásica una vista clásica, pensé en una vista como la de nosotros o una en el mundo físico entonces necesitamos objetos un observador proyecciones y un plano de proyección entonces entonces acá lo importante es identificar que en la vista sintética el plano de proyección se encuentra adelante adelante del centro de proyección ¿se acuerda? y mientras que en la vista clásica esto estaba invertido y generaba la imagen dada vuelta entonces bueno, a esto le damos objeto fíjense que aquí lo relevante es que a las líneas esas líneas que pasan desde el centro hasta ciertas partes del objeto las podemos llamar los proyectores esos son proyectores como en el fondo proyectan la imagen en el plano en el plano acá plano de proyección y estos proyectores se juntan se interceptan en el centro de proyección siempre se van a encontrar ahí ¿ok? ahora ¿qué pasaría si nosotros ponemos ese punto de antes infinitamente lejos ¿ya? mucho más lejos hasta el infinito o algo o un número una distancia muy grande que se pueda considerar como que es demasiado entonces nosotros vamos a empezar a percibir que los proyectores ¿ok? empiezan a tender a ser paralelos entre sí ¿ok? y ahí se produce el concepto como de dirección de proyección que en el fondo es como un vector ¿no? es solo un vector entonces tener en cuenta que cuando tenemos el centro de proyección a una distancia finita hablamos de algo así y cuando está infinitamente lejos hablamos algo así eso es importante tenerlo en cuenta ya y si se fijan fíjense la diferencia de lo que ocurre en el plano de proyección entonces tenemos ahí una figura tenemos ahí la misma figura pero proyectada de otra manera dado que el centro de proyección se alejó mucho ¿ya? entonces cuando el centro de proyección tiene una distancia finita nosotros hablamos de vista en perspectiva se llama ese es el nombre de esa vista y cuando estamos en una distancia infinita lo vamos a llamar vista paralela después le vamos a encontrar otros nombres más precisos bueno entonces en cuanto a la en cuanto a las vistas clásicas existe un conjunto de vistas clásicas que son suficientes para comprender las características de un objeto definido en el espacio en el fondo son vistas que suelen ofrecer programas software para poder manipular objetos y poder entender la geometría de los objetos que sean como imágenes ricas en información estas son algunas clásicas vistas clásicas que uno podría tener que las vamos a ir entendiendo a lo largo que pasa en la clase ahora estas vistas clásicas las podemos clasificar según la proyección que tenemos entonces vamos a tener por supuesto la proyección paralela y la proyección en perspectiva que son las dos que hemos definido y en cuanto a proyecciones paralelas vamos a ver algunas cosas interesantes primero que todo como 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 una subclase vamos a descubrir la proyección ortográfica ok entonces la proyección ortográfica es una proyección paralela los rayos paralelos los rayos de proyección son paralelos entre sí pero además son perpendiculares al plano de proyección necesariamente bueno al ser paralelos el COP llamémoslo COP como Center of Projection Center of Projection tan infinito y la poca distorsión permite trabajar en modelamiento bastante cómodo para el ser humano para nosotros entonces ustedes han trabajado alguna vez en programas como Blender o algunos similares en 3D Max Studio alguno de edición 3D ¿sí? Tamara sí y entonces Tamara puede confirmar que uno de pronto puede cambiar de vista ¿cierto? perspectiva o ortográfica y y cada uno tiene sus precios contra y la ortográfica ¿no es cierto? que sirve mucho para manipular el objeto cuando uno lo está trabajando todavía y por supuesto que la ortográfica viene a jugar un papel más importante cuando uno quiere generar el producto final ¿no es cierto? entonces por defecto por defecto uno en un programa de edición 3D se va a se le va a presentar la vista ortográfica que es esta que es esta cuando uno de hecho es muy normal que uno dibuje también en esta vista muchas veces cuando está haciendo como un dibujo técnico pero cuando uno hace un dibujo más orientado como a a lo que ve los humanos claramente no es así ¿cierto? nosotros sabemos o sea de hecho ustedes traten de encontrar dos líneas paralelas en donde están sentados ahora en donde se encuentren ahora traten de encontrar dos líneas que son paralelas pero ustedes van a ver que se empiezan a que tienen como van a tener un punto donde se van a encontrar si ustedes las proyectaron ¿cierto? y eso tiene que ver porque nosotros nuestros ojos vemos estamos viendo como proyección en perspectiva porque nuestro centro de proyección en el fondo está en nuestros ojos no está en el infinito bueno las proyecciones ortográficas como dijimos son comunes en el ámbito diseño y la falta de distorsión la poca distorsión ¿ya? es súper útil para el diseño pero al mismo tiempo se debe compensar con varias vistas distintas que uno sabe que son tienen un nombre entonces uno las sabe ¿ya? porque si ustedes no sé si les ha pasado no sé si les ha pasado a Tamara por ejemplo porque a mí me ha pasado varias veces que a veces uno está girando algo que por ejemplo está como en modo como wireframe alambre así todavía no tiene las texturas ni nada y uno de repente como que pierde la orientación del objeto con esta perspectiva ortográfica como que a veces uno no sabe si lo está mirando por arriba o por abajo cosas así ¿cierto? y es justamente porque se producen ciertas simetrías o sea en fondo no es falla de nosotros sino que es falla de la revisión ortográfica que tiene ciertas simetrías entonces hay ciertas posiciones que se ven exactamente igual y nuestros ojos no pueden distinguir cuál es a menos que recordemos de dónde venimos de cuál fue el último movimiento y ahí podamos deducir bueno vistas comunes así como como inmediatas que uno tiene generalmente un programa así es como frente top y derecha izquierda abajo cosas así como las típicas ¿cierto? ahora vamos a ver otra proyección ¿ok? la ortográfica ustedes la van a usar en la práctica después en cuando Blender así que les va a quedar súper claro la axonométrica es algo más es un poco más como de nicho en realidad son como casos particulares porque si uno tiene una vista libre uno puede llegar a estas posiciones estas son como posiciones en particular que se les ha dado nombre entonces la proyección axonométrica consiste en generar vistas que que combinen más de un eje entonces si pensamos en que las front top right son como como concentradas en cierto ángulo cierto digo punto de vista ortogonal ¿cierto? a través de un eje acá es combinar ejes entonces dependiendo de cuántos combinamos tres ejes o sea por ejemplo combinamos tres ejes dos ejes o o ningún eje ya entonces es como la libertad que le damos anclamos los tres ejes anclamos dos ejes o no anclamos ninguno y los tres quedan libres y dependiendo de eso se va a llamar isométrica dimétrica o trimétrica entonces cuando el plano de proyección se ubica de forma simétrica con los tres ejes lo vamos a llamar isométrica como isométrico ¿cierto? como misma medida y dimétrica viene como de las dos de dos medidas hay dos medidas acá distintas y trimétrica que hay tres medidas distintas y y aquí pueden ver ejemplos entonces isométrico si se dan cuenta está visto como desde el ángulo oblicuo como de una diagonal uno 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 está visto el templo en dimétrico hay 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 dos ejes que están como simétricos a la a la vista pero hay un tercer eje que no y en trimétrico ya es total libertad es como verlo del ángulo que quedamos eso son también vistas que han han sido o sea son bien usadas en el ámbito de más de diseño ok bueno aquí hay otro más detalle como de vistas axonométricas trimétricas entonces cómo se ve desde distintos puntos de vista como desde frontal primero del plano de proyección después desde el lado del plano de proyección y después desde el otro del lado también pero desde el otro eje del plano de proyección existe un tercer tipo de proyección paralela que es la proyección oblicua y esta proyección es como compleja generar las lápiz y papel por este hecho de que es una proyección donde los donde los rayos de proyección no están ortogonales al plano como a la hoja entonces es como traer es como mirar un objeto es como un poco extraño porque es como mirar un objeto desde un punto de vista que uno no lo está mirando y traerlo a la hoja entonces es un poco eso y y bueno si se fijan acá los planos de proyección en contraste al anterior que eran ortogonales ahora si se fijan son oblicuos justamente se proyecta de manera oblicua entonces de cierta manera es como un poco antinatural para alguien dibujar así ¿no cierto? entonces chicos en relación a proyecciones paralelas tenemos en el orden visto tendríamos ortográfica axonométrica y oblicua ¿ok? tres subclases y ahora vamos a ver las proyecciones en perspectiva ¿ok? que en fondo es esto ¿no cierto? estamos viendo a través de una pantalla y y vemos una imagen así ¿ok? entonces centro de proyección somos nosotros y si se fijan hay distorsión ahora no sé la proyección en perspectiva de en qué se caracteriza o sea es súper fácil que la vamos a describir porque es lo que nosotros solemos ver por la disminución de tamaño percibida en función de la distancia del objeto al plano de proyección ¿cierto? ¿cómo nosotros o sea fíjense que es súper como súper importante esto porque si no fuese porque por la forma que tiene nuestro ojo y todo nosotros no podríamos provocar el efecto de que los objetos más pequeños más distantes se vean más pequeños y eso es como algo súper elemental ¿cierto? para entender distancia entonces esa distancia finita entre el plano el centro de proyección y plano de proyección nos permite en fondo distinguir profundidad ¿ok? y bueno la naturalidad en la vista este punto importante la naturalidad en la vista de perspectiva se paga con la incapacidad de poder hacer mediciones en el plano de proyección debido a que existe distorsión en función de la distancia del observador entonces por supuesto que la vista en perspectiva es súper natural nosotros podemos apreciar si la imagen se ve bien o mal pero si nos ponemos a hacer mediciones es es complejo es mucho más complejo que o sea preferiríamos mejor estar en una en una proyección paralela ¿ok? entonces por eso el último punto que sale que es que la proyección en perspectiva se ocupa para el producto final para una película Toy Story ¿cierto? algo terminado ahí sí ahí se exporta se renderiza con proyección en perspectiva el videojuego ¿cierto? nosotros jugamos nosotros estamos jugando un shooter o un juego donde donde influye la profundidad donde la profundidad es importante estamos obligados a ocupar perspectiva pero sin embargo de repente hay juegos donde la profundidad no es un no es un factor importante a veces son como un juego 2.5D ¿no es cierto? un juego que está como como están en tres dimensiones pero está pensado para jugarlo en dos de cierta manera como ya se ha visto arriba visto oblicuo entonces juegos como un como un RTS un un plataforma 2D etcétera perfectamente podrían ocupar una proyección paralela para el videojuego y de hecho hay juegos que ocupan proyección paralela y por lo tanto por lo tanto no entregan información de profundidad en la manera que le entrega la perspectiva ¿ya? bueno aquí la parte importante es que las principales vistas son las de 1, 2 y 3 puntos se llaman las cuales se caracterizan por tener 2 en forma correspondida 2, 1 o 0 direcciones del objeto paralelas al plano de proyección entonces entendamos eso a ver en la imagen que sale acá salen las perspectivas las vistas de perspectiva clásica sale como la A de 3 puntos la B de 2 puntos y la C de 1 punto entonces fijémonos la de 1 punto tiene 2 direcciones paralelas efectivamente tiene 2 direcciones paralelas ¿no cierto? ¿cuáles serían las 2 direcciones paralelas al plano? en el caso de la C en esta si pensamos que tenemos X, Y es la pantalla y Z sale de la pantalla ¿cuáles son los ejes que están paralelos al plano de proyección? ¿cuáles son X, Y correcto ¿cierto? acá claramente X, Y o sea X, Y ¿cierto? las direcciones X e Y del objeto están justamente frontales a nosotros paralelas o sea paralelas mejor dicho no frontal y ahora si nos vamos al B que es de de 2 puntos o sea tenemos una dirección paralela al plano de proyección ¿cuál sería aquí la dirección que está paralela en esta? ¿cuál es la única dirección paralela al plano? Y correcto sí y después tenemos la última que es ninguna 0 ok eso también cosas cosas que se han identificado como como tipos de vistas que podrían estar como con atajos así en un botón en un comando etc y eso chicos ya y eso que acabamos de ver fue la parte de proyecciones entonces recuerden proyección perspectiva proyección paralela cuando ustedes están en Blender es cosa de apretar un botón y ustedes cambian de una a otra eso lo vamos a ver yo creo que la otra semana podríamos empezar a ver Blender como para ver estas cosas en la práctica no por la otra semana es libre tendría que ser bueno la siguiente semana de clase ok ya y ahora vamos a pasar a lo que queda de minutos vamos a ver cómo se construye el efecto de la cámara entonces construyendo el el eye space como el espacio de ojo que es el espacio de la cámara vamos a ver entonces primero que todo nosotros tenemos un un flujo un orden de operaciones que vamos a provocar en 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 OpenGL o en nuestro pipeline gráfico que es desde la geometría básica la vamos a transformar con todas las rotaciones traslaciones escalados que queramos y con el punto de vista de donde queremos observar esa geometría y después lo vamos a transformar con la proyección escogida perspectiva ortográfica y finalmente salen los vértices transformados como como que si estuviesen siendo vistos desde el lugar donde querían es todo es todo una transformación es como una especie de de ilusión óptica porque realmente lo que o sea lo que uno hace por debajo es mover todo para hacer creer que uno movió la cámara ¿se entiende? eso en realidad como lo que ocurre pero el efecto es tan bien logrado que después y las matemáticas que hay debajo están tan claras que efectivamente se puede entender como una se puede entender abstractamente como un movimiento de cámara ¿sí? pero lo importante es lo siguiente que cada vértice tiene que tenemos que hacerlo pasar por un por un proceso de cambios y esto lo vamos a hacer en la programación porque cada vértice viene dado en el espacio local ¿ok? ese espacio local que es como el espacio como referente a sí mismo pero si nosotros queremos posicionar múltiples objetos como esto ya no ya no podemos o sea no podemos ocupar como el sistema de coordenadas propio de cada uno tenemos que ocupar un sistema de coordenadas global y posicionar esto con traslaciones a distintos lugares entonces esas son las primeras transformaciones que me van a hacer los puntos y y con eso llevamos todos los objetos a un espacio global de un local a uno global ¿ok? entonces de coordenadas locales a coordenadas globales donde pueden convivir con otros objetos entonces estas transformaciones las logramos con una matriz M que fue como lo que vimos en la clase pasada donde pueden haber traslaciones rotaciones escaladas así que sea un punto cualquiera de un objeto punto en coordenadas locales por eso PL ¿ok? un punto en coordenadas homogénea para llevarlo a coordenadas globales es M por PL nada más que eso ¿cierto? sabemos que es bien sencillo así que ya estamos en coordenadas globales perfecto o sea podemos tener algo así sabemos que hay que multiplicar todos los puntos de cada objeto por una matriz ahora nosotros queremos eventualmente visualizar esto desde el punto de vista que queramos queremos verlo desde el frente desde el lado desde el otro lado por lo tanto de hecho como dato todos los ejemplos que hemos hecho de OpenGL hasta ahora han ocupado una cámara por defecto que está ubicada en el origen y que mira el plano XY entonces cuando nosotros cargamos un programa OpenGL nosotros tenemos una estamos viendo el espacio tridimensional así tal cual como se muestra acá como el eje Z está saliendo de la pantalla y el X y el Y y en un cuadro de 1 a 1 como de o sea de 1 a menos 1 de 1 a menos 1 de 1 a menos 1 como normalizado un cuadro unitario entonces vamos a entender ahora que uno puede poner la cámara general donde quiere no está obligado a hacer esto ¿ok? entonces para eso existe el concepto de como como así nosotros pasamos de local de coordenadas locales a globales ahora pasamos de coordenadas globales el resultado anterior lo llevamos a unas coordenadas de espacio de vista o espacio de ojo que le llaman iSpace entonces en el fondo una cámara es un concepto abstracto para posicionar todos los objetos con respecto a un punto de referencia que actúa como este nuevo sistema de coordenadas se define como iSpace y las transformaciones necesarias para llevar a un objeto a este espacio están definidas en una matriz B una matriz de vista y esta matriz de vista la multiplicamos por el resultado anterior que teníamos de geometría ya en espacio global entonces B por P nos entrega un nuevo punto que está ahora en coordenadas de espacio de vista por lo tanto y aquí viene lo importante claro bueno y podemos provocar algo así en el fondo imaginemos imaginémonos que queremos que no queremos estar acá encima sino que quisiéramos como mirar como echados para atrás como desde más atrás entonces podríamos tener una cámara que se echa para atrás y mira todo un poco más lejos y eso justamente sería una transformación de coordenadas globales a iSpace que lo que nosotros vamos a percibir como personas es que la cámara se echó para atrás pero lo que va lo que va a ser en realidad OpenGL es que va a correr todos los puntos para allá ¿se entiende? es como una por eso le decía que es como una abstracción pero es importante que juguemos ese juego de la abstracción porque si nos ponemos a pensar como lo que pasa realmente nos vamos a confundir lo vamos a ver mucho más complicado ok entonces por ejemplo para lo que pasó recién esto aquí hubiésemos escogido una matriz una matriz de 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 visualización la podemos haber llamado B como esta ok eso es un ejemplo si nosotros multiplicamos cualquier punto por esta matriz estamos mirando cualquiera de esos puntos lo estamos mirando a una instancia D echados para atrás eso es como para darle una idea sencilla si quisiéramos ver un objeto desde su costado izquierdo ya este es como otro ejemplo tendríamos que rotarlo en 90 grados y luego trasladar en D por más Z ahora esto sería como el camino y esto es súper importante porque esto sería como el camino en que uno está pensando más en el objeto que en la cara entonces uno tendría que hacer una rotación en 90 después una traslación en menos D ok después ya como para provocar eso así como para en vez de en vez de mirar frontal mirar desde el lado las cosas ok y después si uno quisiera por ejemplo una vista isométrica entonces desde el como desde el 1-1-1 uno tendría que hacer una rotación en X una rotación en Y con valores súper particulares ni siquiera es 45-45 sino que es 45 y menos 35 y después trasladar y eso provocaría una vista en fondo isométrica pero justamente justamente estoy pasando rápido esto porque no quiero que le presten tanta atención porque esta no es la manera en que uno debería trabajar con la cámara esta es la manera como incorrecta la manera correcta es ocupando el modelo de abstracción que es o sea en el fondo lea el primer punto que dice la forma manual de configurar la cámara lo que vimos en la sala anterior es muy poco práctica peor aún se enfoca en la transformación directa del objeto entonces existen a cambio como alternativa y es lo que se hace es que existen dos sistemas de cámaras que permiten modelar desde la vista y sobre todo con el que nos vamos a quedar es con el segundo el sistema Lookat que es súper sencillo o sea al fondo vamos a darnos cuenta que para poder situar la cámara hay que poner un punto y una dirección más a más y todo resulta automático bueno el primero el primero lo vamos a ver como conocimiento general que es el VN como Viewing Coordinate System entonces VN por los vectores que participan entonces este es un modelo de vista que tiene algunos vectores que participan entonces dado un plano participan varias cosas este es un plano de proyección entonces tenemos el View Reference Point que es el BRP que está ahí en el centro del plano que define la posición de la cámara ahí está la cámara ubicada después tenemos el View Plane Normal que define la normal del plano trasero como del plano de proyección en el fondo el vector normal y el View Up Vector que define el normal hay un error creo el View Up Vector define en el fondo un vector ortogonal a la normal eso debe de ser el escritorio ortogonal a la normal que es el Udaka no, perdón disculpen el View Up Vector dejémoslo pendiente no sé si no sé si está refiriendo bien a esto o no ok si el View Up Vector así como usualmente ya es un vector ortogonal al vector de vista ok el vector de vista debería ser este V ok ya sí claro el vector de vista debería ser este V que es como hacia dónde vamos a mirar y el View Up debiese ser un vector que es como una flecha que apunta para arriba así como fuese como un como como el cuello con la cabeza así entonces hacia dónde está mirando uno para adelante y esto está así como levantado como una bandera teniendo todos esos valores normalizados como vectores normalizados y el el BRP que era el punto se obtiene una matriz de visión que es esa entonces después ustedes multiplican cualquier punto por esta matriz y ustedes obtienen el punto visto desde el lugar donde querían ok ya eso eso básicamente ahora vamos a ver uno más sencillo aún ok que es este que es el sistema LUCAT entonces se construye una matriz de forma equivalente al VN pero de manera más sencilla todavía lo único que tenemos que definir son tres cosas ok que es primero que todo es la ubicación de la cámara ok que sería este punto acá entonces X y Z después tenemos que definir otro punto que es el destino hacia donde queremos mirar X y Z y finalmente un vector de orientación que es el que les decía que apunta como para arriba porque en el fondo si ustedes piensen que o sea piensen que si uno da dos puntos dos puntos para mirar ya para de aquí y mira para allá uno puede girar la cabeza de distintas maneras y como así entonces uno tiene que definir eso ya entonces uno no quiere estar mirando de lado quizá o a veces sí quiere estar mirando de lado o mirar derecho entonces eso se aclara con el vector up ese es el propósito bueno y esto bueno estas son algunas relaciones entre vectores ¿no? ya entonces acá sí acá si se fijan A menos E ya A este es de acá claro A menos E nos da el vector hacia donde estamos mirando ¿ya? y y después tenemos otras operaciones por ejemplo el el VAP ¿ya? claro el VAP por N nos entrega el vector U que es un vector que pasa por el plano ¿ya? y y y y N por U N cruz U nos entrega B ¿ok? que es el vector de vista ¿no? y y y esto acá en el volvamos a poner atención acá mejor que quiero quedarme con esto porque en OpenGL nosotros en la en el próximo laboratorio vamos a programar en tres dimensiones ¿ok? por primera vez entonces vamos a lo que vamos a hacer es que vamos a definir una cámara con estos valores y si nosotros vamos cambiando esos valores en cada momento en el frame a frame nosotros podemos generar desplazamiento movimiento pensando como si estuviéramos moviéndonos como una cámara shooter etcétera etcétera ¿ok? todo eso lo vamos a a experimentar nosotros mismos y nos va a quedar súper claro ¿ya chicos? entonces ahí termina la clase esa es la clase de hoy y ¿qué hora es? a ver 9-8 ya y el viernes recuerden que tenemos pruebas entonces entra hasta lo de la clase anterior lo de día no entra y y después bueno la otra semana es libre y después la semana siguiente recuerden que son sus presentaciones de avance de proyecto les digo para que trabajen en eso 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 sería entonces nos estamos viendo nos vemos el viernes todos chicos yo rofe Gracias.